Los actos han sido programados por la Venerable Hermandad de Gloria de Nuestra Eselza Patrona, Santa María la Coronada, y se desarrollan a lo largo del año para celebrar el tercer centenario de la llegada de la imagen. Tras el primer traslado a la Capilla de la Visitación en el mes de mayo, han tenido lugar los traslados con motivo del tercer centenario de la llegada de la imagen a San Roque. De hecho, el pasado viernes 5 de junio, el párroco de Santa María la Coronada, Juan Pedro Varo, pronunció desde las 8 una charla mariana titulada María en la Devoción Popular. El domingo 7 de junio, el traslado se realizó a la Capilla de la Santísima Trinidad de los Olivillos, que también contempló una charla mariana el viernes día 12 sobre María en el arte, a cargo de David Gutiérrez Domínguez. El pasado domingo 14, la imagen de Santa María la Coronada se trasladó a la de San Roque, donde este viernes 19 de junio, a partir de las 8 de la tarde, Juan José Marina Janeiro ofrecerá la charla María Alegría del Evangelio. Los traslados se cierran este sábado 20 de junio a las 6 de la tarde con el traslado de la imagen a su parroquia. En cuanto al resto de los actos programados a lo largo del año para celebrar el tercer centenario de la llegada de la imagen de Santa María la Coronada, en agosto se llevará a cabo un solemne triduo los días 6, 7, 8 y 15. En octubre un rosario y vigilia mariana organizada por jóvenes. En diciembre una vigilia de la Inmaculada en torno a la patrona, también organizada por los jóvenes. Y finalmente el 10 de enero de 2016 se clausurará el año jubilar mariano con una misa presidida por el obispo. El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, presidió en la tarde del domingo 12 de enero la misa de Acción de Gracias que tuvo lugar en la parroquia de Santa María la Coronada en celebración de los 300 años de la llegada de la imagen de la Virgen a San Roque procedente de Gibraltar. Los fieles llenaban el templo al igual que lo hicieron la noche previa con motivo del rosario de antorchas organizado por la venerable hermandad de gloria de nuestra de Celsa Patrona Santa María la Coronada.